En el segmento anterior, Carlos, hablábamos de la comunidad internacional. Me gustaría, en esta parte del programa, que conversáramos un poco de este liderazgo genuino, matriarcal, que ha significado María Corina. María Corina sigue dándole frente a esta situación en el país, a pesar de este estado de terror que ya hemos conversado el día de hoy. Cuéntanos un poco cómo lo ves, cómo ves esta estrategia de movilización. Quiero decir, lo que nos puedas compartir. Para mí, hablar de María Corina significa un gran placer en el sentido de que es el reconocimiento de una trayectoria y de un proceso. María Corina tiene muchos años recorriendo el país. Tiene muchos años en la actividad política. Y ha descrito el arco, diría yo, de ser una dirigente política a convertirse en una pasión por la libertad. María Corina es más que un dirigente político. Ella es la encarnación, en este momento, de la voluntad de lucha y de libertad de un pueblo. Ese proceso, y no quiero aparecer aquí ni tirándico, sino creo que es la descripción de un proceso mediante el cual un dirigente, una dirigente en este caso, que recorre el país, va generando una relación con los ciudadanos, con la gente, que es diferente. Cuando María Corina, en los actos de la campaña electoral, le entrega el micrófono a la gente para que hable, se produce un cambio de posición relativa entre el dirigente y el dirigido. Es decir, quien habla ya no es solo el dirigente, ya es el ciudadano. Y cuando el ciudadano toma la palabra, crea un ambiente diferente para todos. Porque no solamente habla el que siempre está silencioso, sino que escucha el que siempre habla. Y ahí se va produciendo una química, que yo creo que es la magia de este proceso. Que es la compenetración entre la palabra ciudadana y la palabra del dirigente, hasta un punto en que se produce una transformación casi alquímica de una fuerza que marcha. Una fuerza que marcha y que tiene una dirección estratégica en el siguiente sentido. La líder marca un objetivo. El objetivo es conquistar la libertad y la democracia. Y en este periodo eso ha querido decir, vamos a ganar con el mundo González, vamos a convertirlo en presidente. Pero esa visión, que es una visión estratégica, que es el para allá, para donde vamos, promueve una fuerza que no es una fuerza capturada por el dirigente, capturada por el partido, capturada por las redes de quien controla un movimiento, y que no es una organización, sino que es una dinámica de expansiva, y yo creo que esto es muy importante, de autoorganización, que ha tenido lugar en este tiempo con los comanditos, con la fuerza motorizada, con la gente que se organiza en los estados, en los municipios, en las localidades, y que se comunica, que no envía su mensaje a una dirección para que de la dirección baje una instrucción, sino que se comunique entre sí y con aquella orientación estratégica, es decir, aquella brújula que señala el norte, con esa orientación, cada cual va caminando en su vereda, en su camino, en su trocha, orientándose por esa brújula. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y qué es lo que está pasando en el marco de la represión? Una represión brutal que ha obligado a sumergirse a muchos de los dirigentes, a cuidarse, a protegerse, para no caer en las gardas del régimen. Que la gente no ha dado por cancelado el episodio del 28 de julio. Al contrario, estamos en la fase de cobrar. Bueno, cobrar puede demorarse, pero cobrar es la conducta de este tiempo. Y podemos ver que los dirigentes ahora, en una fase, creo yo, de profunda comprensión de la situación y de madurez, no están llamando todo el día a la calle, a un enfrentamiento, a un régimen, con un régimen que no tiene absolutamente ninguna limitación para reprimir, para disparar, para matar, para torturar, para capturar, sino que están dando orientaciones estratégicas. Vamos para allá. Sigan organizándose. Salgan protegidos. No permitan que los reprimen. Que los repriman. Adelante vamos de todas maneras. Sigamos caminando. Eso yo creo que es fundamental. Sin embargo, hay lados que son dolorosos. El de la represión que ya comentamos. El de ciudadanos venezolanos que, por creer que ya esto se acabó, porque hay algunos que así lo creen, están migrando del país. Por la vía de Colombia, por la vía de Brasil, por otras vías. Y eso representa un costo adicional a la sociedad, porque es no solamente el sufrimiento de seres humanos, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, pobrísimos en materia de recursos materiales, sino que también es expresión de que la esperanza a veces no dura tanto porque ha durado mucho ya. Es decir, quien está en esta lucha, como es la mayoría del país, tiene 25 años en esta lucha. Es decir, eso es decir, una generación, una vida. Eso es que el que tenía 10 años en el 2000, hoy tiene 30 y pico. Estamos hablando del tiempo que pasa para todos los que nos hemos vuelto viejos en este proceso. Los muchachos que se han vuelto mayores, adultos grandes. Los niños que se convirtieron en jóvenes. Entonces, estamos hablando de un proceso que toca la fibra, digamos, más profunda del ser humano venezolano de este tiempo. Fíjate lo que es la vida, mi querido Carlos Blanco. Esto te lo voy a decir con el corazón en la mano. Tú eres un hombre de dotes académicas. Tienes mucho tiempo dedicado a la enseñanza de la universidad, tanto en Venezuela como en Boston, como en el exterior. Te he visto enseñando. Pero cuando te he escuchado hoy, he visto hablar un hombre con el corazón también en la mano que ha descrito de una manera maravillosa, de una manera afectiva, de una forma profunda. Ha descrito lo que significa y ha significado esto, que más que un fenómeno social es profundamente humano, que es María Corina Machado. Y yo quiero agregarle a esa brillante exposición tan sentida que me ha tocado también a mí el gañote, simplemente que María Corina demostró dos valores y dos virtudes fundamentales en este momento que inspiran. Una es lo que llaman en inglés el desposition, que es un acto de desprendimiento maravilloso. Lo has dicho muy bien. Desprenderse de su propio liderazgo político para escuchar al pueblo y para darle la palabra al pueblo. Desprenderse de todo privilegio para que en el momento preciso, incluso pasar el testigo, porque le enseñó al mundo que para ella lo primero no es el poder, lo primero es ir a un cambio profundo de la sociedad venezolana y lo segundo que es que ha demostrado una humildad a ritmo matriarcal, que es la belleza, que es la luz. Alguna vez tuve la oportunidad de compartir con ella el poema de Williamson, mi miedo más profundo, ¿Quién soy yo para no reconocer tu propia luz? Y ella nos ha alumbrado a todos los venezolanos. Como decía nuestro gran hombre de las Américas, Eugenio María de Hostos, quienquiera que padece por la verdad y por la justicia es mi amigo. Carlos, somos amigos. María Corina es amigo del pueblo. María Corina es amiga de la justicia y de la verdad. Despido este segmento con estas palabras y ya venimos en este emotivo programa, pero muy lúcido, con don Carlos Blanco. Ya venimos.